Vamos a tomar asiento porfa y nos vamos sentando Bueno, vamos a empezar ya el matinal Miguelón, tú que estás de pie, porfa Cierra la puerta azul ahora cuando termine la ronda Miguel fue al Vaticano y se puso al lado del Papa Y decía a la gente, ese tío de blanco que está al lado de Miguel, ¿qué coño es? Ya va a cerrar Pepe Bueno, pues nada, hoy vamos a empezar un matinal Estamos en julio, o sea, daros las gracias a los que habéis venido Porque con el calor que hace ya tiene mérito O sea, siempre lo digo, este año está haciendo más calor que nunca Y ya tiene mérito que la gente apinta rasa, que todo el mundo tiene playa Tiene piso en la playa o casa cerca Que estéis aquí Entonces ya, para mí es un éxito que estemos aquí Y además el abanico de edades, que es importante también Esta peña tiene 10 años de vida Y está enfocada desde el momento uno Al mantenimiento del presente del flamenco Pero en vista del futuro del flamenco Es decir, nosotros estamos hablando de gente joven del flamenco 40 años O sea, no... Hay que seguir bajando el ratio de edad Hasta coger a chavales de 20 años Pero por ahora es complicado Y esperemos que en estos 10 años mínimo Si seguimos, podamos hacer eso Hoy tenemos un matinal de cante David Es la tercera vez que viene en 10 años Ya se lo dije antes, ha venido más este mes Que en 10 años, ¿no? Ya vino el caño fresa y la lió allí el tío que hizo una buena fiesta David es un profesional del cante Hasta en Oslo Hasta el otro día comiendo con él Me contaba anécdotas, ¿no? De músicos del jazz Y cómo entraba con Paco Urburería Y que era una pasada y tal De Oslo han estado en Francia Han estado por toda Europa Por los tablados de toda Barcelona Y siempre he recordado una cosa Que lo tenemos que tener en la mente Y no somos conscientes Y lo tenemos que tener en la mente No para hablarlo entre nosotros Sino para elevarlo arriba O sea, fuera del ambiente flamenco Cataluña es una potencia del flamenco Ahora mismo está Andalucía Que es la madre Madrid, Murcia y Cataluña O sea, así de claro Sabéis que esta peña no defiende Las dos vertientes antiguas De andalucismo y de gitanismo Yo no la defiendo Y la peña está Su visión del flamenco Es la universalidad Y la prueba es que David José es nacido aquí Y vamos a ver cómo lo hace Tony es nacido aquí Vamos a ver cómo lo hace ¿Vale? Y que hoy en día hay herramientas Que podemos escuchar a terremoto En los vídeos Y ya no hace falta Criarse con terremotos ¿Vale? Digo terremoto Como decir fosforito El que tiene cualidades Y las trabaja Puede llegar Y hoy en día Nosotros estamos encerrados En Cataluña Y la universidad del flamenco Es que si indagamos en internet Hay holandeses Que tocan la guitarra tremendo Japonesas que bailan tremendo ¿Vale? Y bueno Nos hemos anclado Y eso hay que romper Hay que romper Hoy es un cantado de duende ¿Vale? Es un cantado de compás Pero es buen aficionado Y aficionado entiéndase Como aquel que estudia el flamenco ¿Vale? Que indaga y que estudia Él se ha criado Con los cabales de Sabadell ¿Vale? Y eso se nota Cuando hicimos la actuación De cante Y de baile Él en la rama del cante Metió cosas de cabate Porque sabe Y porque Le gusta el ambiente Y es una persona Que se ha criado En ese ambiente flamenco Después un cantado de duende Y yo He recuperado Unas palabras de Mairena Que Lo vi Y me identifiqué Que yo no es que sea mairenista Exactamente Pero bueno Me identifiqué Con lo que dijo Dice Yo por duende entiendo Todo aquel artista que transmite Claro que no es lo mismo Transmitir a un señor Que no está preparado Para digerir flamenco Que a un señor Que está preparado Es decir Venía una peña Para ellos una motivación Porque no es lo mismo Gente que no sabe A gente que sabe mucho Esto es lo que yo creo Que es el duende Hacerle sentir a usted Una cosa Que usted no sabe Lo que es Pero sí que Usted En un momento dado Se le eriza el cabello Y hasta ahí Voy a leer Porque ya empieza Con los whisky Y eso no me gusta Esa parte Tampoco soy defensor De esa parte de la irena Era otra época Entonces Vamos a hacer dos partes ¿Vale? ¿Por qué hacemos dos partes? Haremos una pausa Pequeñita De 10 minutos Pero de reloj De verdad Porque vamos tarde Que Tony tiene que trabajar Y terminará de actuar Se comerá un bocata Y corriendo parkour ¿Vale? Dos partes Porque tenemos que ventilar La sala O sea La cosa está como está Entonces nos obligan Con esta ola de calor Como tenemos el aire Vamos bien ¿Vale? Porque me han mandado La automativa Por la Estamos en alerta 3 De calor O sea que nosotros Al tener el aire Nos salvamos por ahí Pero tenemos que ventilar La sala Entonces abrimos La puerta azul Ponemos esta turbina Que el que se quede Que se quede Yo no se la aconsejo Porque esto mueve Hasta los cuadros O sea O va a molestar Y no se puede quitar O sea va a estar 5 o 6 minutos Funcionando El avión Porque esto es un avión ¿Vale? En esos 5 o 6 10 minutos de parada Que vamos a hacer El que se quiera Queda a comer Compra los tiques A Laura Laura es la chica Que está en la barra ¿Vale? Hoy que se va a hacer Haba con jamón Y Cabeza de lomo Con salsita ¿Vale? Y gazpacho Entonces esto Terminamos de comer Montamos las mesas Entre todos Ya sabéis Con barrio Y familia Y todo Y los que ama a comer Que quiera quedarse a comer Los tiques allí El que se quiera refrescar Toma una agüita Una cerveza Que sea También lo pide en la barra Y a los 10 minutos Por fa Entramos Que nos quedamos fumando Y hablando Y al final Es un cuarto de hora La pausa En vez de 10 minutos ¿Vale? Apagamos el chisme Y empiezan los artistas Otra vez Y Poco más O sea Yo ahora voy a pedir Un aplauso Para David José Y Toni Y cuando ellos Quieran Que yo ya He da tiempo A que se cambien Y se respetan ¡Ay! 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 ¡Gracias!